Hola gente, ¿cómo les va? Nunca pedí que difundan o compartan un video, la verdad, de lo que va de este canal. Pero bueno, me parece que lo que voy a decir ahora, está bueno que la gente tome un poquito, un poquito de conciencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es mejor con música, ¿no? Sería más lindo que además de la imagen estuviera la música. Bueno, esa canción que toqué, que ustedes no pudieron escuchar, solo escucharon un pedacito, es una canción que escribí yo con mi amigo Facundo Monti y se llama Te desafío. Es una de las mejores canciones que yo escribí en toda mi vida. Vamos a poner un poquito de luz. ¿Por qué saqué el audio y no la pudieron escuchar? Bueno, porque es lo único que yo puedo hacer, digamos, es la única defensa que yo tengo contra el ataque del sistema a nosotros los que escribimos música. Nosotros los que escribimos música, escribimos música. No somos performers, no somos cantantes, artistas, que organizamos un concierto y la gente paga una entrada que nosotros cobramos y nosotros podemos recibir ese dinero. No, no, no. Nosotros escribimos las canciones para que esos artistas puedan cantarlas, grabarlas en discos, venderlas, hacer conciertos y cobrar dinero. Pero nosotros, el único haber que percibimos son nuestros derechos de autor, nuestros derechos autorales. Hubo un tiempo que fue hermoso, decía la canción. Bueno, hubo un tiempo en el que uno percibía un dinero. Si bien era muy difícil, muy difícil la carrera de compositor y llegar a tener un espacio que te permita ganar dinero, no era cosa fácil. Pero bueno, hubo un tiempo en el que se vendían discos y también las canciones, si tenías la suerte de que se tocaran en la radio y también se tocaban en shows y se tocaban en espacios públicos y uno percibía esos derechos autorales. Desde hace más o menos unos 25 años, el sistema empezó a crear cosas para sacarnos esos derechos autorales a nosotros y que nosotros no podamos vivir de nuestra actividad. Por alguna razón, que yo todavía no entiendo muy bien, el sistema se ensañó con nosotros, se ve que no le interesa que haya gente independiente que tenga la habilidad de escribir música y de vivir de esa música. Le interesa que sean muy poquitos a los cuales puedan controlar muy fácilmente. Por eso, esto empezó con Napster. No sé si ustedes se acuerdan, los más jóvenes, tal vez no, pero bueno, Napster era una plataforma de internet por la cual la gente se bajaba las canciones gratis y no pagaba por ellas. Después eso fue reemplazado por el streaming, que fue algo así como cobrar o no cobrar nada o cobrar muy poquito y pagar una regalía mínima que a nosotros nos bajó prácticamente todo. O sea, yo hubiera preferido que lo hagan en la ilegalidad y que no me paguen nada, porque que te paguen 0,0001 a que te paguen 0 es prácticamente lo mismo. Ahí nosotros lentamente pasamos a, no lentamente, muy rápidamente a ganar cada vez menos, menos, menos. Hasta que, bueno, en un momento se hizo una especie de encuesta acá en Estados Unidos y se encontró que el 80% de los compositores, por lo menos de Music and Country, ya no podían vivir de su actividad. Hace poco, un productor importante acá en Estados Unidos, bueno, hizo una especie de sondeo y encontró que hoy en día el 90% de los autores ganan menos de 10.000 dólares al mes. Con lo cual, no podés ni siquiera pagar la renta. Estás muy lejos de pagar la renta acá en Estados Unidos, si ese es tu haber. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Ese es un preludio a este, por qué estoy haciendo este video. Porque en mi país, Argentina, el gobierno eliminó por decreto, acá estoy leyendo una noticia del diario Clarín, el impuesto que le pagan a Sadex, salones, restaurantes y hoteles. Bueno, acá ya de movida en el título hay un engaño, una mentira, porque no es un impuesto lo que estos lugares que están abiertos al público pagaban a Sadex, que es la sociedad de autores y compositores de Argentina. Un impuesto es otra cosa. Un impuesto es algo que primero que lo cobra el gobierno, lo cobran los gobiernos. Sadex no es el gobierno, es una sociedad. Es una sociedad que agrupa a autores y compositores de música. Y un impuesto es una tajada que el gobierno te cobra por cualquier actividad que vos hagas, a cambio de que supuestamente eso te lo den en algún servicio. Sadex no cobra un impuesto. Sadex cobra otra cosa, cobra el uso de un bien que le pertenece a los autores, porque existe la propiedad intelectual, que son las canciones, el uso de la música. Los restaurantes, salones y hoteles no pagaban un impuesto a Sadex, pagaban el uso de la música que usaban en esos lugares que están abiertos al público. Básicamente estás pagando por algo que estás usando. Es como cuando vos vas y rentás algo. O sea, la diferencia es que lo que vos estás usando, rentando, no es un bien material, es una propiedad intelectual, que son las obras que usan. Entonces ahí ya tenemos el primer engaño. ¿Qué pasa con esto? El sistema... ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque el sistema siempre es muy astuto para usar la ignorancia, la rabia, el miedo y la culpa de las personas. Ellos manejan todas esas energías y las dirigen en alguna dirección que les sirve a ellos. Son magos negros. Lo que hace el sistema es magia negra. Y en este caso están usando la ira y la ignorancia de la gente. Cuando digo ignorancia, no es algo malo. La gente no tiene por qué saber como todo lo que yo sé porque estoy del otro lado con el tema de los derechos autorales. No tiene por qué saberlo. Pero simplemente acá están presentando a Sadex como si fuera el gobierno, cosa que no es. Es mentira eso. Es una sociedad de autores. Y lo están presentando como el malo de la película, ¿no? Porque Sadex, como el gobierno durante mucho tiempo estuvo abusando con los impuestos, hay una rabia contenida contra ese abuso por algo que vos tenés que pagar. Entonces lo presentan como que Sadex es una entidad gubernamental que les está cobrando un impuesto injusto. Y no es así. Sadex está cobrando por el uso de un bien, que es un bien de propiedad intelectual, que pertenece a todas las personas que se agruparon en una sociedad que se llama Sadex. Entonces el primer fraude acá es ese, que es un impuesto. Ahora, ¿qué pasa? Yo esto lo sé desde hace mucho tiempo, porque una persona que trabajaba en una de las sociedades autorales, que en realidad no era una sociedad autoral, era una empresa privada que oficiaba como sociedad autoral acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos hay tres sociedades que recaudan derechos autorales. Una es ASCAP, que es la única que es una sociedad, de la cual yo soy miembro. También fui candidato al directorio. BMI, que funciona exactamente igual que ASCAP, pero no es una sociedad. Tiene dueño, y los dueños son los broadcasters. Lo cual es medio ridículo, porque para mí ahí hay un conflicto de intereses. Pero bueno. Y la otra es CISA, que directamente es una empresa privada. Una persona que trabajaba dentro de una de esas sociedades así, como 15 años me dijo, que el sistema lo que quiere, a donde apunta es a eliminar el copyright. Ellos quieren, me lo dijo así, copy free. No quieren copyright, quieren copy free. O sea, quieren eliminar el derecho de autor. Copyright o copyleft sería también, ¿no? Copyleft sería, digamos, lo de izquierda, digamos, comunista. Ahora, para mí es una faceta más de la agenda, esta agenda psicópata que tienen los que manejan el poder en este mundo. Lo dijeron abiertamente, esto no es teoría de conspiración ni nada. Yo lo vi con mis propios ojos. Una persona que agrupa al Foro Económico Mundial dijo, no tendrás nada, no tendrás nada, pero serás feliz. Yo lo que me pregunto es, si no tener nada significa la felicidad, ¿qué hacés vos teniendo todo eso que tenés? ¿No? Tanto poder y qué sé yo. Yo lo que diría es, si eso es verdad, predica con el ejemplo, deshacete de todo. Bueno, obviamente que esto es un insulto a la humanidad, porque en realidad lo que te están diciendo es, no tendrás nada, pedazo de infeliz. No, no tendrás nada, pero serás feliz. Esto es una faceta más de eso, que es sacarte todo. Y a nosotros nos vienen avanzando desde hace 25 años. Con la creación del streaming, a partir de ahí se creó una regalía nueva para el streaming. Y se reguló esa regalía, la reguló un juez que además estaba viciado de conflicto de intereses. Porque era una persona que era de Google y no tendría que haber estado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos regulando eso. Y la cifra que le pusieron al streaming es muy cercana a cero. Es lo mismo que no nos paguen nada. Nosotros pasamos a ganar casi nada. Entonces, bueno, es una faceta más de eso. Ahora, el Estado sí cobra impuestos sobre eso en Argentina. Antes del gobierno kirchnerista no se cobraba impuestos sobre el derecho de autor porque se consideraba que era un incentivo a la cultura. Después vino el gobierno kirchnerista, muy progresista, muy proartista y qué sé yo. Y desde ahí a mí me descuentan el 30%. Además de eso, en muchas oportunidades, yo por estar residiendo afuera, el gobierno kirchnerista no permitía a Sadaik que me manden el dinero. O sea, confiscaba el dinero. Lo tenía retenido con cualquier excusa. Pedían certificados. Han estado más de seis meses sin enviarme el dinero. A mí, obviamente que era por temas cambiarios que les convenían a ellos, ¿no? Entonces, decir que Sadaik cobra un impuesto, a mí me parece de una hipocresía tan, pero tan grande, ¿no? En este caso, un medio como Clarín, que yo ya sé que actúan corporativamente con los gobiernos. Es mentira eso, de que se pelean o no. Es parte de lo mismo. Para mí es el sistema. El sistema yo lo denomino como la tiranía corporativa. Para mí, nosotros estamos en un sistema mafioso de tiranías corporativas que dominan el mundo con todo tipo de fraudes. Y este es uno más. Por eso estoy haciendo este video. Porque están engañando a la gente, ¿no? Presentando a Sadeik como el malo de la película que te venía a cobrar un impuesto. Ahora, esto lo hicieron por decreto, además, ¿no? O sea, la democracia, bien, gracias, ¿no? Ahora, acá hay algo que yo no sé si este tipo que firmó el decreto, este que está ahora como presidente de Argentina, no sé si ahí habrá algo de resentimiento por parte de él, porque él intentó ser músico y no la hizo. Entonces, bueno, no sé si habrá algo de eso, de que como yo no la hice, que no la haga nadie, ¿no? Y a todos los que pudimos, de alguna manera, subsistir en esto, hacernos la guerra o... Pero bueno, para mí eso solamente es una anécdota. Para mí él cumple órdenes que le vienen de mucho más arriba. Como todos los presidentes. Para mí ningún presidente decide absolutamente nada. Ni siquiera la ropa que se ponen. Ni siquiera la ropa que se ponen. Porque... En... En los Simpsons, hace más de, no sé, cuántos años, ya habían adelantado la asunción de un presidente. Y ya salió en esa caricatura exactamente todo. Cómo se movía la pose y todo. Y la ropa que tenía de cómo fue décadas más tarde. Entonces, para mí ni eso deciden estos tipos. Este... Ahora... ¿Qué pasa? Esa década, donde yo sé, cobraba el 6% por la administración que están haciendo. El gobierno cobra el 30% sobre... Por lo menos en mi caso. Sobre mis derechos autorales me descuentan el 30%. Entonces, chicos, decir... Que Sadaik es el malo de la película. O sea, de todo eso que pagaban los salones y todo, el gobierno se llamaba el 30%. Entonces... Este... Bueno, nada. Habíamos dicho que no es un impuesto. No es un impuesto. Es un uso por un bien que es de propiedad intelectual que vos estás usando. Lo que estás pagando. Ahora... En el caso de... Acá lo único para mí discutible es el caso de los salones de fiestas. En el caso de los restaurantes, para mí no hay ninguna discusión. Si vos, además de comida, estás ofreciendo música como parte de la experiencia... Y es un lugar que es público, está abierto al público... Tenés que pagar por el uso de esa música. Es más, no sé, un amigo mío me contó una historia. Yo no sé si será verdad. No lo tengo documentado. Que los derechos de ejecución pública nacieron con un músico que fue a comer en un restaurante... Y hace, no sé cuántos, 300 años... Y estaban tocando obras de él... Y se negó a pagar la cuenta. Porque dijo, si vos estás usando mi música, ¿por qué te tengo que pagar yo por la comida? Una cosa así. Bueno, eso no sé. Es una anécdota. No lo tengo documentado. No pude dar con la persona que me la contó. Así que, bueno, no importa. Lo dejo ahí como anécdota. Pero, bueno, en el caso de los restaurantes, para mí no hay discusión alguna. Y si no, no pongas música. Listo. Como yo hice con el principio del video, que les saqué el audio... Para que ustedes vean que me parece que la vida y la experiencia es mucho más agradable cuando hay música. Si no, que no pongan música. Y yo creo que si hay un restaurante o un bar que no usa música, y que no tiene equipo de música, y no tiene ninguna manera de reproducir música, y le hace un juicio a Sadeik, seguramente se lo va a ganar. Y no va a terminar pagando nada. Pero si usan música, la tienen que pagar. Porque hacer música cuesta. ¿Saben qué? Cuesta mucho. Mucho. Hacer música a nivel profesional. Cuesta mucho. Son muchos años de estudiar para tener un mínimo conocimiento. Y es mucho el tiempo que tenés que invertir en crear y en hacer una carrera, básicamente. Todo lo que conlleva la actividad profesional. Nosotros no es que componemos una canción y esa canción va a un disco y ganamos plata. No, para que cada una que entra en un disco tenemos que componer 500, tenemos que hacer demos, tenemos que mandar, tenemos que viajar. Yo en los 90 me tomaba un avión, no sé, me agarraba mis CDs con mis cancioncitas, me los metía en un bolso, me tomaba un avión, me lo pagaba yo de mi bolsillo, me iba a México, Miami, Los Ángeles, golpear puertas a mostrar mis canciones antes de que exista el internet. Igual lo tenés que hacer, igual lo tenés que hacer, porque si no te conocen nadie te va a abrir un email ni nada. Acerco autorías, o sea, es difícil y cuesta un montón de dinero todo lo que yo tengo acá en este estudio. Me costó muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo conseguirlo. No es moco de pago. Y si no, inténtenlo hacer ustedes. Que lo intenten hacer a ver cómo les va. Como intentó este que está ahí sentado en el sillón de Río Davia y le fue como el traste. O sea, y ahora nos está cayendo a nosotros como si nosotros fuéramos los malos de la película. Para mí es un horror, es un horror. Porque además, esto obviamente nos va a dejar peor de lo que estábamos. Porque es una parte importante, es la ejecución pública. Además, Sadeik, además de ser una sociedad que agrupa a los autores, también ofrece otras prestaciones. Como por ejemplo, una obra social que en la época que yo vivía ahí era de las mejores del país. Y no te cobraba absolutamente casi nada. Era ridículo lo que se pagaba por tener la prestación de la obra social. Es más, yo pensé dos veces de borrarme de Sadeik y hacerme de ASCAP porque ASCAP no te da eso. O sea, a mí me encantaría que ASCAP fuera como Sadeik y que te ofrezca una obra social. Pero no. Entonces, bueno, hay mucha hipocresía con esto. Porque la gente, claro, como tiene que pagar, como es antipático pagar y es muy simpático decirle a la gente que ahora no vas a tener que pagar por esto. ¿Por qué no hacen lo mismo con los impuestos? ¿Por qué no hacen lo mismo con los impuestos? Claro, como este psicópata, traidor, porque eso es lo que es, anunció que él iba a cortar impuestos y no cortó ningún impuesto. Ahora quiere hacerse el que corta impuestos metiéndonos la mano en el bolsillo a nosotros. Nosotros no cobramos impuestos, nosotros cobramos el uso de lo que es nuestro y nos pertenece. O sea, nuestras canciones son nuestras, no son de nadie más. Bueno, para mí, volviendo al tema de la discusión. Para mí, con los restaurantes no hay ningún espacio para la discusión, tendrían que pagar. Los hoteles para mí también, porque los hoteles no son privados, son públicos. Y todos los hoteles usan música y vos cuando vas a un hotel, desde la habitación, si hay un televisor, podés acceder a canales que podés tocar música. Y eso, para mí, lo tienen que pagar. En el único espacio donde para mí hay algún lugar para la discusión es en el tema de los salones. De los salones de fiestas, si se hace una fiesta privada. Si se hace una fiesta privada, está bien. Si vos haces una fiesta privada, para mí no tendrías que pagar por eso. Ahora, esto a mí me abrió otras preguntas, ¿no? Porque por más que vos hagas una fiesta privada, el 99,99% de las fiestas privadas que se hacen en estos salones, que pagan a Sadaik, se contrata a un DJ, un disjockey. Ahora, yo digo, si va un DJ que está cobrando por poner música, ¿cómo es que no se le está pagando al que hace la música que se está usando? Y ya cuando hay un DJ contratado, yo no sé si sigue siendo privada. La fiesta tal vez es privada, pero la actividad, ahí hay una actividad comercial. ¿O no? Hay una actividad comercial en donde se está haciendo uso de un bien que es de mi propiedad, que son las canciones. Y entonces que no deben, nadie debe pagar por eso, no debe pagar o el DJ o el lugar o quién, no sé, yo no sé. Pero a mí la verdad es que no me resuena que tienen que usar la música gratis. Si hay una actividad comercial que implica usar las canciones. O sea, estás usando algo que es mío, para hacer plata. Y no tiene nada que ver que vos hayas comprado. Igual hoy en día nadie compra nada, o sea, ya no se venden discos. Algún coleccionista comprará vinilo porque le gusta, pero la música está toda gratis en Spotify. Y en Pandora y en todos los servicios de streaming. Entonces, gratis o casi gratis. No sé, a mí la verdad pongan lo que le parece en los comentarios o no. Igual yo ya sé que en esto estamos más solos, los autores estamos más solos. Porque, claro, como a la gente le gusta no pagar por algo. Y hay muy pocos que realmente tienen la conciencia de lo que cuesta hacer las cosas. O sea, la gente piensa... Porque también el sistema se encargó de engañarlos y meterles en la cabeza de que la industria discográfica son lo malo de la película. Y de que la industria les roba a los músicos. Que sí, es verdad eso. Es verdad. Pero vos no vas a solucionar el tema no pagándole a la industria. Porque vos, en ese caso, lo que estás haciendo es... Te estás sumando al abuso de la industria. O sea, no estás peleando contra la industria. Estás ayudando a la industria a abusar más del músico. O sea, perdonen que se lo tenga que explicar, pero es así esto. Entonces, este... Bueno, para mí, el único lugar donde podría haber alguna discusión es el tema de las fiestas privadas. Pero, para mí, cuando ya involucran a la contratación de un disjockey, la actividad deja de ser privada. Es una actividad comercial. En donde están haciendo uso de un bien que tiene propiedad intelectual y que le pertenece a los autores. Entonces, alguien tiene que pagar por eso. Alguien tiene que pagar. Y perdónenme si a ustedes ya los adoctrinaron para que no, que todo tiene que ser gratis. A mí me encantaría que todo sea gratis. Pero la verdad, ¿sabés qué? Primero que no es gratis. Porque ese es otro engaño. El internet vino a poner otro engaño que es que las cosas son gratis para todos. No, hermano. Esto yo me acuerdo que lo hablé en una reunión en ASCAP hace como, no sé, 15 años. Que alguien dijo, tenemos que luchar contra la idea de que la... No, tenemos que... No, alguien dijo, el problema es que la gente se acostumbró a que la música la tiene gratis. Y yo dije, no, no es gratis. La gente no tiene la música gratis. No le está pagando al que hace la música, pero la gente está pagando por eso. ¿Por qué? Porque a menos que vos le robes el wifi a tu vecino, vos estás pagando religiosamente por el plan de internet, el plan del celular, el modem, el smartphone último para que pueda funcionar todo más rápido. O sea, estás pagando un montón de dinero religiosamente todos los meses a un monstruo que se está tragando todo y no está repartiendo con nadie. Esto es así. Vos no estás disfrutando de la música gratis. Simplemente que le estás pagando esos 20 dolaritos que antes se iban a un disco, a una entrada de cine, a un show, o que iban directamente al artista, al creador. No, se lo estás dando a una corporación multinacional de telecomunicaciones. Pero no es gratis. Te hacen creer que es gratis. En un hechizo en el que la mayoría cae. Yo veo muchos youtubers que dicen, no, porque gracias al internet nosotros hoy podemos tener todo esto gratis. No, flaco, no es gratis. No es gratis. Vos estás pagando por eso. Además de que estás pagando con tus datos, que se están robando todo, que te están espiando con otros propósitos que son de militares, si se quiere. Sí, porque son propósitos militares. Amén de todo eso. Pero no es gratis. Eso es una trampa. Y para mí el internet es una tecnología creada para robarle el valor al ser humano. El valor de lo que hace. Además lo que yo veo en los jóvenes es que como tienen todo disponible, todo disponible al alcance de la mano, entonces no valoran nada. Y nada tiene valor porque lo tienen ahí. Y hay muchos jóvenes que están perdidos en la vida, que no saben qué hacer de su vida porque tienen todo a mano y además tienen un montón de distracciones. Pero bueno, ese es otro tema. Acá el sistema lo que está haciendo es manipular la ira y la ignorancia de la gente y ponerla en Sadaik. Y la verdad es que Sadaik es una entidad que comparando con otras funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Yo tuve, en el año 2013 tuve la canción del año, la canción del año en Ecuador. Canción que le dieron un premio que se llama Mis Bandas Nacionales por haber sido la canción más tocada del año. A mí la sociedad de autores de Ecuador, como yo no resido en Ecuador y como tenían políticas de izquierda, como también tenía el kirchnerismo de que la plata no salga de Ecuador, no me pagaron casi nada de eso y que reclamé por todos lados no pude hacer nada. Bueno, mal que mal Sadaik funciona, comparado con otras sociedades hasta donde yo sé funciona bastante bien. Que hay corrupción, claro que hay corrupción. Que tienen algunas cosas que no son justas, claro que sí. Eso no lo voy a negar. Pero, digamos, cortándole o usando eso como excusa para no pagar por la música, a mí me parece de una hipocresía, no sé, sin límite. Como todo lo que sale en los medios, como eso de que pusieron que es un impuesto, no, no es un impuesto, flaco, no es un impuesto. Estás pagando el uso. Ahora, los medios siempre son engañosos, ¿no? Porque cuando presentaron la noticia en otro lugar, decían, porque de eso al artista no le llega nada. De lo que pagan todos estos lugares por el uso de la música. Eso es mentira, porque además, esa no es plata del artista. Esa es plata del autor, de la obra. Ahora, que a veces puede llegar a ser el artista, a veces puede llegar a ser el artista con otra gente, como en mi caso, que yo tengo canciones coescritas con artistas. Entonces, paren de engañar a la gente. Paren de engañar a la gente. Para los derechos del artista, en este caso del cantante, esos son otros derechos que se llaman los derechos del intérprete. Que también existe una entidad que se llama Adi Capif, que recauda los derechos del intérprete. Que es otra cosa. Si vos tuviste participación en una grabación, ya sea como músico o como cantante, bueno, vas y registrás esa grabación, vas con la prueba de que vos participaste ahí, la registrás en Adi Capif y cobras tus derechos del intérprete. Pero no tiene nada que ver con Saddik. Entonces no cambian las cosas. Ahora voy a decir algo que tiene que ver con la hipocresía de los medios de comunicación. Y esto, tal vez nadie se anima a decirlo. Pero yo como tengo conocimiento de causa, lo voy a decir. A mí me llama la atención que los medios de comunicación, ya sea televisivos o de radio, sobre todo televisivos, hablen de derechos autorales. Porque ellos cobran también derechos autorales a pesar de que no tendrían que cobrar. Porque yo tengo muchos amigos que hacen música para cortinas de televisión y me cuentan condiciones horrorosas, fraudulentas, abusivas a los que están sometidos. Como por ejemplo, muchas televisoras o productoras de televisión o de cine les exigen, y yo también pasé por ahí. Porque a mí me exigieron también ceder los derechos editoriales. Si no, una productora no incluía una canción mía en una tira. Todos tienen que ceder los derechos editoriales. Es que eso es plata del autor. Voy a explicar. Los derechos de autor se dividen en dos. Los derechos autorales y los derechos editoriales. Que para mí no tendrían por qué existir los derechos editoriales, porque la música ya no se comercializa más en papel. Son fonogramas. Pero bueno, ese es un negocio parásito que heredamos de otro tiempo, en el cual la música se vendía en partituras. Pero bueno, existen los derechos editoriales, que hoy en día, como son obsoletos, se utilizan como arma de extorsión. Se deme los derechos editoriales, si no, no te grabo la canción. Si no, la canción no queda incluida en el proyecto. Entonces esto permite que una empresa que administra derechos editoriales pueda cobrar por los derechos autorales de tu canción. Entonces, bueno, en Estados Unidos es el 50% de los derechos de autor son los derechos editoriales. En Argentina solamente puede llegar hasta el 25%. ¿Qué pasa? Muchas productoras de cine, televisión, les exigen a los autores que cedan estos derechos editoriales a las empresas que son de la misma productora o subsidiarias de esa productora. Y les dicen que si no, no entrás. Entonces, ellos mismos ya le están robando al autor. No contento con esto, una conversación que tuve hace no mucho tiempo con un amigo que hace todo el tiempo música para cortina de televisión, además me contó que ahora también le exigen los derechos autorales o parte de los derechos autorales que incluya gente que trabaja de la productora como autores de las obras que crean para esos programas de televisión. Cuanto no que se las directamente se las registran a nombre de otro. Y yo, bueno, cuando me contó eso, la verdad que me pareció un horror. Un horror. Y solamente lo hacen trabajar por una limosna que le dan fija, digamos. Y es un robo, porque además es un fraude. O sea, es un fraude. Es un delito eso. Entonces que ahora los medios que salgan a decir esto, a mí me parece ya de una hipocresía satánica. Ahora, no sé, a mí me da una indignación que... Anoche no pude dormir, la verdad, cuando me pasaron esta noticia. O sea, mi mujer me preguntó, ¿qué te pasó que no dormiste? No, es que, bueno, a mí estas cosas, la verdad que no me rebalan. Entonces, nada, que salgan a decir, no, porque es ahí que es el malo de la película, ¿sí? ¿Por qué no te mirás un poco en el espejo? Bueno, ahora... ¿Tendría que existir el derecho de autor? ¿Sí o no? Porque yo a veces me encuentro con gente que, bueno, se supone que está despertando conciencia y qué sé yo, y me dicen, no, porque el derecho de autor fue un invento de estos controladores, qué sé yo... Yo digo, está bien. Yo planteo esta situación, ¿no? A ver si me ayudan a pensar. Yo, por ejemplo, ahora, hace muy poco, una artista, amiga mía, vendió una gira por China, 29 conciertos, 29 conciertos, más o menos entre mil y tres mil personas, cada concierto. Creo que en el repertorio, no me acuerdo si eran 10 o 15 canciones mías que tienen. ¿Yo debería llevarme algo de todo eso? ¿O nada? Simplemente, ¿debería yo cobrar algo de todo eso? Digamos, ustedes que dicen que el derecho de autor no debería existir. Contéstenme esa pregunta, pónganmelo en los comentarios. Si yo me merezco algo de eso o nada. Más allá de que lo vaya o no lo vaya a cobrar, que bueno, todavía estoy viendo, a ver si lo voy a cobrar. Porque, bueno, China empezó a pagar derecho de autor hace muy poco, y bueno, no sé, yo ya hice toda mi parte de tramiterío que tengo que hacer para cobrarlo, y todavía estoy esperando. Pero yo, ¿debería o no debería percibir algo de eso? Y si debería percibir algo de eso, que a mí la lógica me dice que sí. Porque si, digamos, si toda esa gente está pagando entrada para ver a ese artista que canta canciones que son mías, me parece que sí. Si vos pensás que sí debería percibir algo yo de todo eso, si no es a través de los derechos autorales, ¿cómo debería ser? ¿Qué otra figura debería ser? Entonces, ¿debería haber derechos autorales, sí o no? O todo debería ser un... Que todo sea de todos. Que todo sea de todos, no. Que todo sea de las corporaciones que manejan las telecomunicaciones, el internet y todo eso, ¿no? Porque en definitiva es eso. No tendrás nada, el pedazo de infeliz, porque yo voy a tener todo. Eso ya está en marcha. Entonces, bueno, nada. Ahora voy a decir una frase que dejó mi papá en este libro, que todo se... que es un... Este fue el libro que escribió mi viejo. Es un libro de frases, muy cortitas, pero muy poderosas todas. Muchas de estas frases anticiparon lo que se venía hace más de 30 años. Hace... Sí, más o menos. Veinti y pico de años. Este... Bueno, mi papá escribió una frase que dice... Cuando el artista se arrodilla ante la necesidad, la humillación, la sufrimos todos. Para mí, esta es una verdad muy grande y muy ignorada por la mayoría que está hipnotizada con la cultura de que todo es de todos y todo tiene que ser gratis. ¿Por qué? Porque todo es un ecosistema. Y como ya expliqué en otro video, en el ecosistema del arte... Ahora voy a decir una frase que yo puse en un libro de fotografía al principio. La puse en inglés, así que la voy a traducir. Un artista puede plantar una semilla, pero la tierra, el agua y el sol lo pone el público para que florezca. es la semilla del arte. El público es muy importante. No es algo que solamente lo pueda hacer el artista. Entonces vos, que estás pagando ese canon a Zadaik, que no es un impuesto, que estás pagando el uso, que pagás una entrada para ir a ver un show, que antes pagabas un disco, un CD o un cassette, estás regando esa plantita que sembró el artista para que florezca. Y le estás dando sol y le estás dando amor para que el arte pueda florecer. Y si vos sacás, te sacás a vos, sacás tu aporte de la ecuación, el arte se marchita. Yo no sé, yo soy el único que me doy cuenta que la música hace 30 años que se está marchitando. Díganme en los comentarios, ¿yo soy el único que se da cuenta de eso? ¿Y por qué se marchita? Esto me hace acordar, cuando salió la película de Rhapsodia Bohemia de Queen, me acuerdo que venían los adolescentes o los jóvenes o los pubertarios como dice Quique Romero y me preguntaban, ¿y por qué ahora no tenemos música de ese nivel en la música pop o rock? Y yo decía, es muy fácil, porque en esa época nosotros nos comprábamos el CD, el disco, ni siquiera del CD, porque nosotros ahorrábamos nuestros pesitos, íbamos con mucho orgullo a la tienda de discos y comprábamos el disco y se lo compraba uno en el barrio que tenía plata y después todos nos juntábamos en la casa de ese y disfrutábamos del disco y le dábamos valor, ¿por qué? porque nos costaba. Entonces, ¿por qué la plantita se marchita? Porque vos no la estás regando. Es muy fácil, es muy fácil, es tan fácil que me da vergüenza ajena explicar esto. Porque para que la plantita florezca tenés que regarla. Entonces, ahora, ¿qué pretende la inteligencia artificial? robarse todas las semillas, sacarle el soporte, o sea, la tierra, el agua y el sol y reemplazarlas por semillas artificiales. Y eso lo están haciendo con tu complicidad, porque vos estás usando eso. Y eso es un otro robo al derecho de autor, es otro, que merece otro video. Pero, esto es así. A la plantita, si no la regás, se marchita. Y bueno, el gobierno argentino, para mí, lo que está haciendo es pisotear a la plantita. Porque el agua y el sol ya se lo sacaron. Pero como la plantita mal que mal sigue, y aunque mal les pese, por más que pisoteen lo que pisoteen, matarla, no la van a poder matar. O sea, fracasarán sin remedio. Eso, yo lo sé. Pero, ellos siguen intentando porque son ignorantes y porque no saben que en esta guerra este, que ya la tienen perdida. Pero bueno, de eso se trata este video. Es un video bastante incómodo. Bastante incómodo. Pero bueno, esto es así. Esto es así, gente. Ser autor, ¿qué es ser autor? ¿No? También. Porque la gente no tiene ni idea. La gente vive en un ignorante. Con respecto a este tema, que está bien, ya lo expliqué, no tienen por qué saber todo eso. Pero no saben ni siquiera de quién son las canciones. Vos le preguntás a cualquier persona y no tiene idea quién escribe las canciones. Piensan que siempre es del artista, del cantante. Porque también, en la época del disco, del CD o del cassette, aparecía una laminita que estaba toda la información. Hoy, yo busco mi nombre y no lo encuentro por ningún lado en las canciones que escribo yo. Ni siquiera cuando aparece la letra. Ni siquiera en los sitios que busco la letra en muchos no estoy tampoco. Pero bueno, un lindo ejercicio es buscar las canciones que más te gustan en tu vida y fíjate quién las escribió. Fíjate quién las escribió. Y ponle un poquito de conciencia a eso. Que hubo un tipo que vos no sabés ni quién es que creó eso. Que creó eso para darte un poco de felicidad. Se trata de eso, de tener awareness, no sé cómo se dice en español. Con ciencia, es de saber que tal vez ese que vos pensabas que era el que escribió la canción, que es el que la canta, no es el que la escribió. Y que hay gente que se dedica a eso. Y que muchas de las canciones que llegaron a estar en lo más alto, muchas son escritas por autores que no son los artistas en la historia de la música. Entonces se trata de darle un poquito de lugar a la gente. Ahora, ¿es fácil ser autor? No, no es fácil. Para que te graben una canción tenés que escribir 500. Tenés que escribir 500, tenés que estudiar, tenés que saber. Claro, hoy en día la plantita la pisotearon tanto, la pisotearon tanto, que yo les digo con conocimiento de causa que muchos de los tipos que están haciendo música para la industria no son músicos. No es que son malos músicos. No son músicos. No tienen ninguna noción musical. Ninguna noción de lo que es la teoría de la música. No saben. Yo tengo amigos que coescriben con ellos, con los productores de ciertos tipos de género que ahora están de moda, que me cuentan que a veces le dicen che, pero esa nota no funciona con, esa nota de la melodía no funciona con la base, con los acordes, con la armonía. Y que la respuesta que tienen de estos tipos es a mí no me venga con eso de los tonos y yo de eso no entiendo nada. Claro, son improvisados que agarraron una laptop y empezaron a tirar loops y cosas pregrabadas como quien tira bosta al río, con perdón de la expresión. Entonces, eso es producto de haber marchitado la plantita y de haberla maltratado durante 25 años, gente, porque hay que hacerse cargo también. Y si vos usabas Napster y te encanta que todo esté disponible y bueno, tomá conciencia de que a la plantita, yo no sé si la estás pisoteando, pero por cierto no la estás regando. No la estás regando. Mucha gente cuando yo hablo de estas cosas me pregunta ¿qué puedo hacer? No lo sé, pero por lo menos tomar conciencia. Por lo menos tomar conciencia y por lo menos no decir está bien, está bien que no le... Como bueno, yo... Está bien porque Saddick son unos hijos de unos HDP. No, no está bien, flaco. Y Saddick no cobra un impuesto. Saddick cobra por el uso de las canciones que son de propiedad intelectual de los autores. Esto es así. No es como te lo dicen los medios de comunicación que dicho sea de paso ellos también estafan y le roban a los autores. Así que bueno, gente, la voy a cortar acá. Esto es así y yo no sé en qué va a terminar esto, si realmente van a lograr llegar a ese copy free y sacar toda remuneración de los derechos de autor. Pero claramente van en esa dirección. Claramente. Una cosita más. hace 10, 15 años cuando una productora o un sí, una productora o alguien usaba una obra sin una licencia las penalidades eran muy severas y muy altas. Por eso a mí una vez alguien se equivocó y me estuvieron usando durante 6 meses una obra sin pedir una licencia en México una televisora de México cuando se dieron cuenta me llamaron me ofrecieron un dinero que era tentador bueno como me pareció raro que de la nada me ofrezcan eso averigué y me di cuenta que la estaban usando sin permiso hace 6 meses bueno para hacer la historia corta terminaron pagándome no sé como 4 o 5 veces lo que me habían ofrecido al principio para evitar la demanda porque las penalidades eran severas hoy en día yo me entero todos los días que Netflix usa canciones sin pedir licencia y no les importa o sea evidentemente el sistema está yendo está queriendo ir en esa dirección del copy free copy free es directamente cortarle el agua el sol y la tierra a la plantita así que bueno vos elegís si querés ser cómplice de eso no un beso grande para todos y cuando me pregunten por qué de la música hoy en día no hay buena música bueno caballo regalado no se le miran los dientes hermano beso grande para todos chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!